Vuelve el ciclo Rosario bajo las estresas. Artistas de todos los géneros musicales en el anfiteatro municipal. Explanadas del Castanino y el Macro. La terraza del Museo de la Memoria. Casa del Tango y Museo de la Ciudad. Festival de guitarras y de pianos. Homenaje a los 50 años de rock rosarino. Marcelo en los cristales. Hugo Fatoruso. Juan Quintero. Rosario Blefari. Juan Cruz de Urquiza. Tonolet. Horrando Veracruz. La Juan D'Arienzo. Los Casurros. Y Ana Prada. Se suman a propuestas locales. Consulta toda la programación en rosariocultura.gob.ar Este verano yo vivo Rosario. Y Rosario vive en mí.